Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Agradecemos la asistencia y participación que han tenido en las sesiones del curso Proceso Constituyente en Chile, Soberenía de los Pueblos para la Democracia y la Justicia Social organizado por Edu Abierta y Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Estamos felices de tenerlos presentes en esta tercera sesión del ciclo de este curso y al que nos hemos sumado tanto yo como Gonzalo Durán a participar en esta sesión sobre trabajo. Desde mi lugar como Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social me siento muy honrada de poder participar y aportar en esta reflexión. Y al mismo tiempo quiero agradecer también a Gonzalo Durán, en tanto economista e investigador con una larga trayectoria en los temas de trabajo, quien está en calidad de académico pero también investigador desde la Universidad de Duisburg, es en Alemania. Muchas gracias Gonzalo por aceptar esta invitación para compartir una reflexión amplia acerca de la propuesta de nueva constitución en lo que refiere al tema del trabajo. En esta sesión nosotros queremos abordar, estuvimos conversando con Gonzalo, cómo abordar esta sesión y la verdad que pensamos que lo interesante es identificar algunas diferencias con la constitución vigente y reflexionar sobre algunas de las implicancias que tienen los artículos de la propuesta constitucional del 2022 en términos de las implicancias para la clase trabajadora, obviamente lejos de un énfasis en lo jurídico, pues ni Gonzalo ni yo somos abogados. Entonces vamos a tratar de dar cuenta de algunos trazos generales de los articulados y sobre todo hacer el contrapunto con algunos datos que vienen a ser una mirada de lo que ha venido transitando, a lo que ha venido ocurriendo en el ámbito del trabajo en Chile. Estamos convencidísimos que hoy más que nunca necesitamos espacios como este curso para informarnos, para reflexionar, también obviamente para tomar posición, educarnos y educar a nuestro entorno. Entonces, para que claramente el 4 de septiembre se vote con la mayor cantidad de elementos y fundamentos respecto del futuro, el futuro en nuestro país. Entonces, esta es una sesión de continuidad con las sesiones anteriores, por ello queremos recordar algunas cuestiones que ya se trabajó en las sesiones anteriores. Una primera cuestión que yo creo que es muy importante relevar es que esta nueva propuesta de constitución presenta lo que Claudio Nach hablaba de los principios o mandatos generales que se irradian al resto de los apartados y entre estos apartados se consagra el conjunto de los derechos fundamentales o el catálogo y las obligaciones generales que tiene el Estado con estos derechos. Respecto de los principios, si pudiéramos decir en este contrapunto con la constitución vigente, vemos que en esta constitución vigente se consagra el Estado hiperpresidencialista y subsidiario, a diferencia de la propuesta constitucional del año 22 que consagra más bien un Estado que profundiza la democracia basado en la defensa a los derechos humanos en un sentido amplio, definiendo el Estado de Chile como un Estado solidario y social de derechos. Es decir, que tiene un rol activo en la satisfacción de los derechos, pero que también se basa en una de las ideas que ya se trabajó en la sesión anterior, de hecho Kemi lo puso al final de la sesión nuevamente con énfasis, la idea de igualdad sustantiva, pero también de reconocimiento en la plurinacionalidad paritario y con perspectiva de género y respeto a la naturaleza, que ya claramente las sesiones 1 y 2 fueron ahí una entrada importante a esas reflexiones. Si uno mira en términos generales, la actual propuesta constitucional es una constitución en la que se reconocen y amplían derechos civiles, sociales y políticos. En ese sentido es una constitución que se actualiza lo que ya muchas constituciones existentes en los distintos países, tanto de nuestra América como a nivel mundial. Ahora, si nos adentramos en el catálogo de los derechos fundamentales, los encontramos principalmente en el capítulo 2. Es ahí donde se pone una batería, se articulan todos los derechos entre el artículo 17 y el 126. Es uno de los capítulos más grandes, más robustos, y por lo tanto los invito, las y les invito a leerlos en profundidad, porque es ahí también donde se ubica el trabajo. Ahora, creo que es importante recordar lo importante de este capítulo 2 del proyecto de la nueva constitución, porque se reconocen, insisto con esta idea, los diversos derechos. Y aquí quiero hacer un pequeño resumen a modo de ejemplo para que consideren la relevancia de este capítulo. Ahora, de hecho, eso yo se los doy a leer a mis estudiantes, porque es muy, muy importante que al menos los trabajadores sociales y todos nosotros de la profesión de las ciencias sociales tengamos claridad de cuáles son los derechos que se están poniendo en este capítulo 2 y que nosotros deberíamos tenerlo como referencia para pensar, reflexionar, impulsar una reflexión crítica acerca de la actual constitución en contrapunto con la propuesta de nueva constitución. Ahora, se reconoce, por ejemplo, los derechos de las personas naturales, de los pueblos y naciones indígenas y la naturaleza, derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad de género para las mujeres, las niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como en lo privado. Especialmente una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Consagra también los derechos de las personas con discapacidad, que implica el derecho al goce y el ejercicio a su capacidad jurídica, a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral, que es muy relevante, también a la participación política, económica, social y cultural. El Estado también hace un reconocimiento a la neurodiversidad, a las personas con neurodiversidad y garantiza a ellas su derecho a una vida autónoma, también se reconoce a las personas mayores, a los adultos mayores, el derecho a envejecer con dignidad, cuestión que no se había planteado. Si ustedes miran, todas estas cuestiones no habían sido planteadas jamás en una constitución como la que hoy día está vigente en nuestro país. También el derecho a la accesibilidad para las personas mayores, a un entorno físico, social, económico y cultural, y también digital, a la participación política de ellos también. Se consagra el derecho a la educación, a la salud, que ustedes lo van a ver en próximas sesiones, al bienestar integral, a la seguridad social. Y por otro lado también, y muy importante esto respecto de cómo consolida luchas de largo tiempo por parte del movimiento feminista, pero también de todos aquellos movimientos y las autoridades sociales que luchan por la ampliación de derechos. Por ejemplo, a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción, pero también el derecho a una muerte digna. Entonces, se mandata al Estado a asegurar y fomentar este tipo de derechos, tanto así como el de la seguridad alimentaria, el derecho humano al agua, al acceso a los cuidados pedales vivos, el acceso al libro, al goce de la lectura, a promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, y tanto más que podamos ir pensando en nuestros centros en el ámbito de lo regional también, que creo que eso es muy, muy relevante. Entonces, en esta oportunidad, como les comentaba, nos vamos a centrar en el trabajo, que son algunos, pocos artículos de ese capítulo. Pero, antes de introducirnos, me parece que es relevante considerar en qué sentido esta nueva propuesta de Constitución atiende algunas de las tendencias y transformaciones que vienen ocurriendo en el mundo del trabajo en las últimas décadas, especialmente desde los años 70 para adelante, y, de modo muy sintético, cómo esta Constitución vendría a desafiar la cuestión del buen vivir, ya que es uno de los grandes conceptos que se ponen en esta nueva Constitución, y la idea acá es reflexionar cómo esa idea del buen vivir dialoga con estas transformaciones del mundo del trabajo a escala global, a escala nacional y local, pero le pone también algunos límites a esas tendencias que todos sabemos que tienen como centro la valorización del valor, y por lo tanto, en el escenario de la sociedad capitalista, la cuestión de la explotación, las opresiones, es parte de la vida cotidiana, es un trazo central del modo de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos como tendencias en curso producto de la reestructuración productiva en curso a escala global, nacional e internacional? Aquí el trabajo se exhibe caracterizado, y aquí voy a ser muy sintética, se exhibe caracterizado por la intensificación de los ritmos, eso lo vemos en la mayoría de los trabajos, hoy día están con una intensificación profunda de los ritmos, pero no solamente los ritmos, los tiempos y los procesos, también se caracteriza por la flexibilización salarial, horaria, funcional, por la desterritorialización y la reterritorialización del mundo productivo, es decir, por una metamorfosis de las nociones de tiempo y espacio, pero también se caracteriza por la erosión del trabajo estable, por la precarización estructural, en paralelo, también el trabajador es calificado, por ejemplo, con algunos conceptos, como trabajador polivalente, polifuncional, trabajador estercerizado, subcontratado, flexibilizado, temporario, entonces existiría de algún modo lo que algunos autores llaman una nueva polisemia del trabajo, un diseño del trabajo polifacético con una nueva morfología que va de la reducción del operario industrial, en el caso de América Latina, claramente con diferencia respecto de ese operario industrial propio de los países centrales, a la ampliación de las nuevas modalidades de trabajo, entonces existiría una heterogeneidad de los trabajadores, tanto desde la reflexión de género, etnia, generaciones, de calificación, de espacio y nacionalidad, que tiene como contrapartida, claramente, y lo vemos todos los días en nuestro país, la homogeneidad de la condición precarizada de los distintos trabajos que se realizan. Entonces, teniendo en consideración este telón de fondo, al adentrarnos en la propuesta de la nueva constitución, parece importante hacer un contrapunto con lo que tenemos como constitución vigente. Entonces, Gonzalo, te pido si puedes presentar la... Bueno, nosotros podemos decir que en el artículo, cuando uno mira ambas constituciones, nosotros estuvimos revisando la constitución vigente e identificamos que en el artículo 19, el inciso 16, aparece de algún modo opuesto la cuestión del derecho al trabajo, pero no como derecho al trabajo, y eso es una de las grandes conquistas, desde nuestra perspectiva, en la nueva constitución, en la propuesta constitucional vigente, es decir, donde se pone como primer inciso del artículo 46 que toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. A diferencia de la constitución vigente, donde más bien en el inciso 16 se pone a la persona que tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, pero no está puesto ahí el centro del derecho al trabajo para toda persona, cualquier ciudadano en nuestro país. Entonces, ahí hay una diferencia enorme que marca también lo que el artículo 46 va a venir a poner dentro de la discusión sobre el trabajo. Aquí, la cuestión del trabajo decente va a ser uno de los sellos que van a caracterizar la propuesta de la nueva constitución. Para la constitución vigente, no existe ninguna delimitación del trabajo, es decir, en definitiva cualquier trabajo podría ser aceptado. Dice acá el inciso 16, ninguna clase de trabajo puede ser prohibida. A diferencia del artículo 46, donde dice el Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Todos sabemos que hay una larga discusión acerca de lo que es el trabajo decente. Y creo que uno de los aportes que se hizo en la discusión en este proceso, digamos, democrático de ir construyendo el articulado se definió el trabajo decente, ¿no? ¿Cuáles son esas características que tendría este trabajo decente? Y aquí lo menciona muy bien el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud, a la seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, cuestión que hoy día es muy central a propósito después de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, donde pareciera que todo se digitalizó y además los horarios pasaron a ser indiferenciados en términos de la vida personal, privada y el mundo laboral, ¿no? Y tu desempeño en el mundo del trabajo. Entonces, la cuestión de la desconexión digital, pero también el pleno respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Creo que, en ese sentido, el primer inciso marca muy bien un campo que va a delimitar cómo se va a entender el trabajo decente y su protección. Pero el inciso 2 aporta un elemento más que tiene que ver con la remuneración, ¿no? Y la remuneración, el derecho a la remuneración. Y aquí se define equitativa, justa y suficiente, ¿no? Que asegure el sustento y el de las familias también. Esta cuestión, tal vez para algunos abogados, puede ser algo que no ayude a presionar, por ejemplo, a la subida de los salarios. Pero conversando con Gonzalo, veíamos que tal vez eso no está de todo cerrado, que puede ser una posibilidad de que más adelante, sobre todo con la propia presión de la organización, de la clase trabajadora, de las y les trabajadores, se pueda poner en el centro la cuestión de qué es, qué sería esto, el salario suficiente que permita asegurar el sustento de las familias. Claramente, el salario mínimo, hoy día eso no lo permite. Y, por lo tanto, uno podría pensar que este inciso podría abrir posibilidades para pensar en una lucha de mejora en los salarios, al menos el salario mínimo, ¿no? La cuestión del sustento. ¿Qué permite? ¿Cuánto es lo que se necesita para sustentar al trabajador, trabajadora y a su familia? Entonces, solo para recordar, acá yo lo puse en rojo, que el ingreso medio en prejuicio a las mujeres en el 2019 fue el 28,1%, y por lo tanto, será necesario que la ley establezca algunos instrumentos para hacer efectivo el derecho al salario que permita la reproducción de la vida cotidiana de la y el trabajador, especialmente de las trabajadoras y su familia. Por otro lado, el inciso 3, la cuestión de la prohibición de la discriminación laboral, el despido arbitrario, son parte de las legislaciones que están en general, en todas las constituciones, por lo tanto, esto se pone al día, este articulado pone al día en esta nueva constitución cuestiones que ya están sancionadas y aceptadas en la mayoría de los países de nuestra región. El inciso 4, yo creo que es muy interesante porque pone al Estado garante, o al menos también responsable, de generar políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar, comunitaria y el trabajo de cuidado. Creo que esto también es una señal de que el Estado, a diferencia del Estado que se promueve con la actual constitución, es un Estado que tiene que garantizar, es un Estado que tiene mayor responsabilidad. Y, por ejemplo, la cuestión de los cuidados que nosotros lo vamos a ver al final de la sesión de hoy. Pero la cuestión de las políticas públicas y el Estado responsable de eso es un sello que es relevante en este articulado. Por otro lado, el Estado que garantice los derechos reproductivos de las personas trabajadoras también pone al día cuestiones de las luchas que se han venido impulsando desde hace tiempo. Quiero detenerme un segundito en el inciso 6 porque poner acá el ámbito rural y agrícola, ponerlo con especial énfasis en el sentido de que el Estado debe garantizar las condiciones justas y dignas del trabajo de temporada. También me parece que es parte de las conquistas de las organizaciones de campesinas e incapesinos que generalmente en los trabajos de temporada se ven se ven sus derechos laborales, pero sobre todo muchos de los derechos humanos violados a propósito de las condiciones laborales en las que se desenvuelven. Entonces, poner acá que poner relevancia y visibilidad al ámbito rural y agrícola creo que es parte también de la conquista. y por otro lado el artículo el inciso 7 creo que aporta en poner no sólo que el trabajo visibilizar el trabajo como con su función social es decir que aporta a la sociedad en su conjunto a la reproducción de la sociedad es también la idea de crear un órgano o al menos tener un órgano autónomo puede crearse no es muy claro si se va a crear un nuevo órgano o a los órganos que hoy día existen se les va a dar nuevas competencias y se les va a robustecer para poder efectivamente fiscalizar y asegurar la protección eficaz de los derechos. Sabemos que hoy día lo que existe no da no da cuenta está sobrepasado y tampoco uno podría decir que es un órgano autónomo ¿ah? Entonces esta cuestión de la idea de la autonomía es relevante y nos hace pensar que será posible en el mediano plazo contar con una institucionalidad que pueda darle fuerza a la fiscalización y asegurar finalmente los derechos y la protección eficaz de los y las condiciones laborales de los y las trabajadoras y obviamente las organizaciones sindicales que la propia clase se dé. Por último el inciso 8 es para nosotros muy muy relevante porque se prohíbe la forma de precarización laboral así como el trabajo forzoso humillante y denigrante. Eso lo conversamos con Gonzalo creemos que es un piso mínimo que claramente esta constitución se distancia a años luz de la constitución política vigente y que se pone al día insisto con esta idea se pone al día de muchas de las constituciones que hoy día ya existen si uno mira la constitución de Bolivia la constitución de Ecuador claramente la cuestión de la precarización se pone ahí también como un elemento mínimo el que no se debe permitir en la sociedad así que yo diría que por ahí son los elementos que caracterizan este primer articulado y me gustaría darte la palabra Gonzalo para que también podamos ir avanzando en darle carne y cuerpo a estas apuestas de la nueva constitución Bueno muchas gracias Paula este artículo que estamos analizando el artículo 46 hemos visto que es el artículo del trabajo decente podríamos resumirlo y tal como decía Paula es importante enfatizar este hecho de que se mencionan cuestiones que en el pasado en los 80 incluso en la primera parte de los 90 no estaban en el debate chileno ni tampoco en el debate mundial pensemos que el concepto de trabajo decente es un concepto que lo desarrolla la organización internacional del trabajo lo hace lo hace a fines de la edad del 90 lo conceptualiza ya en los 2000 y por lo tanto es algo que hoy en día ya se encuentra bastante introducido ¿no es cierto? en el debate un concepto que se entiende de manera directa ¿no es cierto? por el apelativo de trabajo decente y lo mismo pasa con el inciso 8 cuando hablamos de la precarización laboral es un debate que está cada vez tomando más fuerza en el mundo en relación a lo que son las distintas formas de precariedades en el mundo del trabajo entonces nosotros hemos decidido que en lo que viene en la presentación vamos a presentar algunos datos del caso chileno para que podamos estilizar qué es lo que sucede hoy en día y en relación con lo que plantea la propuesta de la constitución para comenzar vamos a ver cómo se compone el mundo del trabajo aquí tenemos una visión de lo que es la categoría ocupacional de los trabajadores y trabajadoras podemos ver cómo ha ido evolucionando en los últimos prácticamente 12 años vemos por ejemplo que del 100% de las personas que trabajan en nuestro país la mayor el mayor porcentaje casi un 60% son personas que lo hacen de manera asalariada qué quiere decir esto que reciben órdenes en general ellos cumplen horarios son personas que todos los meses reciben un salario de ahí su nombre asalariados y eso en el sector privado 60% lo hacen en el sector privado también tenemos un porcentaje cercano al 12 12,6% que son asalariados pero del sector público los funcionarios y funcionarias públicas y también otras personas que también el sector municipal y el área social que también se incluye ahí un porcentaje importante son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia básicamente aquí nos podemos referir a trabajo por ejemplo el trabajo informal las vendedoras y vendedores ambulantes pero también personas profesionales que ejercen ahí su trabajo libre pero si vemos la composición en general son personas de baja calificación que trabajan pocas horas y que básicamente lo hacen para subsistir pensemos que esto durante el periodo de pandemia también ahí se puede ver cómo desde el 2020 ha ido subiendo y finalmente podemos ver otras categorías como el servicio doméstico el servicio doméstico que representa casi un 3% de los trabajadores y trabajadoras y casi el 95% del servicio doméstico son mujeres entonces aquí podemos ver una imagen general de cómo se estructura el mundo del trabajo esto como para comenzar a hablar uno de los rasgos característicos tal como lo mencionaba Paula tiene que ver con la inestabilidad en Chile los trabajos son altamente inestables podríamos ver que esto es como una condición de empleo de cristal como algunos han mencionado Chile casi el 30% de las personas que están con contratos de trabajo pensemos las personas en el sector de los asalariados como mencionábamos que era la principal fracción de la fuerza de trabajo en Chile casi el 30% tienen contratos de trabajo definidos que muchas veces no se los renuevan ¿no es cierto? y eso significa que no pueden proyectar no pueden proyectar su vida y hay una intermitencia en el flujo de ingresos todos los meses y eso es una condición de precariedad entonces esto apela directamente a nuestro modo de ver al inciso 8 del artículo 46 de la propuesta cuando dicen se prohibirá toda forma de precarización laboral tenemos que el trabajo temporal en la discusión mundial el trabajo temporal es considerado una forma de precarización por otro lado cuando vemos lo que sucede con el mundo del trabajo indefinido vemos que aquí puede ser cercano al 70 en este caso para ser más preciso 73,4 a nivel nacional estamos hablando de que son empleos que en el papel dicen ser indefinidos pero producto de una serie de condiciones que caracterizan el mundo del trabajo en Chile hacen que en realidad esa garantía del trabajo de toda la vida de un trabajo de tiempo indeterminado en realidad se queda solo en el papel ¿por qué decimos esto? porque cuando analizamos los datos de la base del seguro cesantía que es un registro que lleva toda la información respecto a los contratos de trabajo y por lo tanto uno puede verificar la duración precisa de qué es lo que pasa con los contratos de trabajo indefinidos nos damos cuenta que casi la mitad el 50% de los contratos indefinidos en Chile su duración efectiva es menor a 15 meses o sea estamos hablando de que esa garantía en realidad no existe ¿y por qué es menor a 15 meses? bueno porque tenemos por una parte que los empleadores tienen una amplia flexibilidad para despedir en Chile por otro lado las trabajadoras y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales están atados ¿no es cierto? por la legislación vigente y no tienen el poder para contrarrestar esta fuerza de los empresarios y por lo tanto ahí tenemos un déficit y un desafío que se plantea para esta nueva constitución que tiene que ver con esta forma de precariedad la inestabilidad laboral lo segundo que queríamos referirnos es a esta realidad que cada vez se siente más de que uno tiene que trabajar hasta la muerte ¿no es cierto? esto es la crisis del sistema de pensiones en Chile y lo que muestra el gráfico es como el porcentaje de personas que siguen trabajando una vez habiendo logrado la edad de jubilación o sea la edad del júbilo supuestamente esta felicidad por llegar a esa edad y poder retirarse y digamos esto no tiene que ver con que la gente necesariamente quiera seguir trabajando para sentirse útil para la sociedad sino que son condiciones materiales ¿no es cierto? las pensiones no permiten seguir sin trabajo y por lo tanto están obligados a mantenerse activamente en el 2011 prácticamente un 23% de las personas que pudiendo haberse retirado porque llegaron a la jubilación ellos seguían trabajando y miren cómo sube hasta el 2019 que llega casi a un 28% luego esto cae producto de la pandemia donde hay un retroceso en la fuerza de trabajo que es por condiciones que todos sabemos pero luego empieza a subir nuevamente y hoy en día cuando revisamos las estadísticas de los últimos 12 meses podemos ver que nuevamente hay una tendencia hacia el alza rápidamente en el caso de los hombres por ejemplo casi 28% ya subimos al 30% en el caso de las mujeres de un 15% a un 18% son personas que reitero habiendo cumplido la jubilación tienen que seguir trabajando y eso también a nuestro modo de ver es una forma de precariedad laboral una precarización de la vida la otra dimensión que es muy conocida es la de los sueldos los bajos sueldos que hoy en día se pagan en Chile esta es información muy fresca acaba de salir publicada la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística el jueves de la semana pasada y se nos informa que prácticamente el 50% de las y los trabajadores recibieron ingresos mensuales menores a 460.000 pesos 460.000 pesos el 50% está ahí menos ¿no es cierto? de 460.000 pesos lo cual evidentemente en un Chile como como el de hoy el 2022 con los con los niveles de precio la alta inflación y sobre todo como lo explicábamos antes como ya se sabe con los derechos sociales altamente privatizados y mercantilizados donde no existe esto que se ha llamado el salario social existe en otros países que finalmente la educación es pública gratuita de calidad o tenemos sistema de cuidado o hay sistema de salud universal aquí no con ese salario las familias tienen que resistir el pago de estos derechos sociales y obviamente tienen que pagar arriendo tienen que todos los bienes que se necesitan ¿no es cierto? para sobrevivir y que no alcanza esto conduce la consecuencia de esto son los altos niveles de endeudamiento que existen hoy en día en Chile prácticamente más de 11 millones de personas endeudadas que es superior al número de trabajadoras y trabajadores ¿no es cierto? el número de endeudados en Chile es mayor al número de personas que trabajan eso también es una realidad y el número demoroso sobre los 4 millones de personas personas que no pueden pagar las deudas es una realidad cuando vemos la diferencia entre hombres y mujeres también podemos percibir que hay una brecha el 50% de las mujeres de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos percibe ingresos menores a 406 mil pesos mientras que en el caso de los hombres aquí vemos la tabla con la diferencia hoy en día tenemos la brecha entre los hombres y mujeres que también sobre el 20% se puede observar entonces la propuesta de la constitución en el artículo 46 del trabajo decente hace esta alusión hay que se asegura el sustento de la familia con una remuneración suficiente ahí ya lo mencionó a Paula es una alusión directa al salario mínimo y cuáles son los criterios de suficiencia que deberíamos estar hablando hoy en día para establecer el salario mínimo hoy en día el mismo el mismo gobierno ha publicado que la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas es de 530 mil pesos y el salario es de 380 mil pesos el salario mínimo hoy en día en Chile que hay que considerar que el salario mínimo es un salario mínimo bruto que eso hay que descontarle las imposiciones y por lo tanto estaríamos hablando de que para el bolsillo el salario mínimo hoy en día es más bien cercano a los 300 mil pesos eso es el salario mínimo que queda la plata en el bolsillo entonces ahí hay una brecha importante que al menos en la propuesta de la constitución hay una redacción donde se hace explícito esta situación de que la suficiencia de las remuneraciones y también está el punto de derecho a igual remuneración por trabajo igual valor eso es una consideración de género pero también una consideración que apunta a los regímenes de contratación por ejemplo trabajadoras y trabajadores contratados directamente por la empresa versus aquellos que están contratados por un externo una empresa tercera sabemos la subcontratación o las empresas de servicios transitorios entonces también aquí hay un guiño ¿no es cierto? al mundo del trabajo subcontratado y cómo nos encargamos de esa situación es muy importante que entendamos de que el desarrollo capitalista que ha seguido Chile durante los últimos 30 años es un desarrollo de acumulación de ingresos de aumentos en las brechas de desigualdad aquí vemos cómo ha ido evolucionando la productividad del trabajo medida como el PIB por hora trabajada en la línea gruesa que podemos observar cómo ha ido creciendo la productividad del trabajo la productividad media y cómo ha ido evolucionando los salarios reales los salarios reales durante los 90 estuvieron más o menos en línea con los aumentos en productividad pero luego se estancaron durante los 2000 y luego volvieron a subir la consecuencia de esto fue que se genera una brecha entre los crecimientos en la productividad y los crecimientos en los salarios brecha que para decirlo en términos muy simples significa que es dinero es un excedente productivo no remunerado pero en términos simples esto quiere decir que es dinero que debió haber ido al bolsillo de las trabajadoras de los trabajadores pero que terminó en el bolsillo de los empresarios y por lo tanto aquí vemos una fuente una fuente directa de extracción de valor y cómo esto se relaciona con la desigualdad de ingresos cuando hablamos de desigualdad de ingresos no se puede obviar este rasgo que es estructural al modelo chileno aquí te mostramos otra mirada sobre lo mismo un poco lo que mencionaba Paula en el régimen de acumulación capitalista sabemos que existe explotación por parte de una clase que tienen los medios de producción hacia otra clase que sólo puede vender la fuerza de trabajo la clase trabajadora y en esta investigación lo que nosotros hemos mostrado es que de ocho horas de trabajo de una jornada de ocho horas de trabajo el empresario paga solamente tres horas como salarios y el resto las otras cinco horas se las queda él como extracción de este valor es trabajo gratis que no lo paga por lo tanto eso también es una forma de ver la explotación hoy en día en Chile eso lo podemos ver en el gráfico que está aquí a la derecha el otro es un poco más técnico pero esto es lo que importa y vemos también cómo ha ido evolucionando por ejemplo desde el 98 hacia el 2018 esa extracción de plusvalor ha ido subiendo esto quiere decir que la tasa de explotación en Chile ha ido incrementándose lo cual también desafía este discurso que nos dice que la desigualdad ha ido bajando durante los últimos años si uno mira cuánto se ha apropiado el capital versus cuánto ha recibido el trabajo más bien lo que uno observa es un aumento en la tasa de explotación por lo tanto eso también vamos a tenerlo en consideración la consecuencia directa de bajo salario de precarización laboral la podemos ver incluso en las cifras de pobreza hoy en día con pandemia incluida la pobreza oficial llegó solo al 10,8% digo solo porque en otros países la pobreza por ejemplo en Argentina sobre el 40% y en otros países de la región también aumentó mucho entonces esto también nos debería llevar a preguntarnos cómo es posible que en un país que tiene salarios tan bajos tengamos una cifra de pobreza que también sea baja lo lógico sería que si los salarios son bajos la pobreza debiera ser alta bueno eso se consigue a través de distintos mecanismos básicamente podríamos hablar aquí de las transferencias la política de transferencias de bonos que se les entrega a la familia y otras cosas quizás más técnicas que no viene al caso aquí referirse lo que muestra esta lámina y nos vamos a concentrar en los extremos es qué es lo que pasaría en un recálculo de la pobreza con las cifras oficiales si es que nosotros solamente consideramos como ingresos los ingresos del trabajo y las jubilaciones contributivas es decir nos acercamos a lo que podríamos denominar una pobreza de mercado que es la pregunta que yo hacía en un comienzo qué pasa si los salarios son bajos bueno la respuesta está en la barra roja que nos dice que prácticamente el 40% de las personas en Chile están en situación de pobreza si consideramos solamente los ingresos del trabajo y de las pensiones eso es un dato que podríamos decir es irrefutable porque es simplemente un ejercicio matemático que nosotros hemos hecho con los datos oficiales que entrega el mismo estado de Chile y entonces lo que deberíamos preguntarnos es por qué esto no se pone a la luz pública por qué no se debate más fuerte este punto de que finalmente los salarios no permiten a los y las trabajadoras salir de de una situación de pobreza en una gran mayoría en un 40% prácticamente a nivel de de género podemos ver el caso de los hombres pasa un 10 a un 37 y en las mujeres de un 11 a un 42% entonces eso es un retrato bastante fiel de lo que hoy en día sucede en el mundo del trabajo los rasgos de inestabilidad bajo salario alta desigualdad y elevada explotación una elevada tasa de explotación capitalista con eso me quedo en ese punto ahora me gustaría introducir el tema del artículo 47 el artículo 47 voy a proceder a leerlo pero podríamos sintetizarlo como el artículo de la libertad sindical la constitución actual dice muy poco al respecto primero pone muchas restricciones la libertad sindical más bien entendía como algo restringido en cuanto a la huelga por ejemplo en cuanto a la negociación colectiva la negociación colectiva la constitución actual señala de que vamos a tener una negociación colectiva donde el derecho va a ser a nivel de la empresa a pesar de que hay algunas interpretaciones pero la huelga está muy restringida ese es el gran punto de la constitución actual y lo que propone la nueva constitución primero es que habilita esta libertad sindical en un sentido muy amplio en un sentido que también involucra al sector público hoy en día el sector público en rigor no tiene derecho a huelga ni a negociación colectiva a pesar de que lo hacen por la vía de los hechos en rigor ellos no lo tienen y eso afecta hoy en día a toda la capa de que podríamos decir un área gris aquí trabajadoras trabajadores que están boleteando todo lo que es el servicio honorario por ejemplo ahí tenemos un grupo de trabajadoras y trabajadores que hoy en día están en una condición muy desmejorada por otro lado tenemos el área social del sector público todas las corporaciones los municipios las fundaciones que están aquí son finalmente los que ejecutan las políticas sociales que establece el estado y que ellos tampoco son parte en rigor del estatuto administrativo que es la otra ley que rige el sector público entonces bueno con esta constitución lo que se plantea es nivelar la cancha y dejar algo homogéneo todas las trabajadoras los trabajadores del sector público sector privado tienen derecho a la libertad sindical entendida como la sindicalización negociación colectiva y huelga se establece también de que ya no va a haber competencia parasindical que hoy en día existe en el mundo privado que si por ejemplo hay un grupo de personas que quieren elevar una negociación colectiva y pasar por el lado del sindicato sin respetar al sindicato ellos lo pueden hacer sin problema esa es la libertad que se establece una extrema competencia entre trabajadores y trabajadoras al interior de los espacios productivos eso se restringe los sindicatos son los únicos que pueden presentar negociaciones colectivas que también lo pone al día en la discusión internacional en general eso es lo que pasa a nivel mundial que los sindicatos son los titulares de la negociación colectiva muy importante el nivel al cual las y los trabajadores pueden organizarse para establecer sus propias federaciones sindicatos nivel nacional nivel regional nivel supranacional sin intervención de terceros sin que exista un estado tampoco que vaya a poner las reglas de cómo ellos tienen que fijar sus estatutos por ejemplo que algo que muy denunciado en los tiempos actuales entonces autonomía también se trata de rescatar en la propuesta y llegamos aquí al punto 5 que creo que el punto 5 y el punto 6 del artículo 47 tenemos que recordarlos muy bien y tratar de entenderlo y transmitirlo de la mejor manera son los más importantes a nuestro modo de ver aquí de la libertad sindical primero se asegura el derecho a la negociación colectiva y que corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en el que se desarrollará dicha negociación incluyendo negociación ramal sectorial y territorial las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos y renunciables fijados por la ley a favor de trabajadores y trabajadoras o sea el principio de favorabilidad no se puede ir horadando las condiciones o erosionando las condiciones de trabajo que ya establece la ley como piso mínimo pero lo más importante lo más importante el nivel hoy en día la negociación colectiva en Chile ocurre básicamente en el nivel de empresas e incluso más abajo del nivel de empresas por ejemplo a un nivel de planta o un nivel de departamento al interior de una empresa pero la negociación supraempresarial o multinivel como se ha llamado hoy en día en Chile no ocurre y no se desarrolla básicamente por las restricciones legales institucionales que tanto la constitución como el código del trabajo ponen como una camisa de fuerza para las trabajadoras y trabajadoras ¿qué significa una negociación multinivel? significa que si es que las trabajadoras y trabajadoras lo deciden pueden fijar sus condiciones por ejemplo para toda una industria o todo un sector pensemos en el comercio los trabajadores del retail ellos podrían establecer un piso un salario mínimo para un trabajador del retail o algo tan básico como los trabajadores de textil por ejemplo el textil en domicilio o lo que podría ser sectores más intensivos ¿no es cierto? en el uso de capital como puede ser la industria manufacturera también fijar pisos mínimos y que negocien todos juntos eso garantiza que la inclusividad de la negociación colectiva es de una potencia totalmente distinta hoy en día menos del 10% o el 10% de las y los trabajadores tienen negociación colectiva en Chile podríamos decir que 9 de cada 10 personas no conocen no negocian colectivamente por distintos factores y con una negociación multinivel las pymes por ejemplo todo ese gran sector de las pymes podría tener acceso a la negociación colectiva y eso sin duda mejora la posición de las y los trabajadores para negociar mejores salarios disminuir la tasa de explotación que hablábamos y apuntar a un mejor a un buen vivir como lo plantea la constitución la huelga no podrá prohibir la huelga perdón la ley no podrá prohibir la huelga solo limitarla en casos muy excepcionales que puedan afectar la vida la salud o seguridad eso también algo nuevo muy importante que la huelga no va a poder ser limitada y que también no digamos que algo que es como se dice así revolucionario sino que esto tiene que ver con básicamente las fuerzas en la relación de producción es reconocer que existe esta disputa entre el capital y el trabajo y dentro de eso ahí se miden las fuerzas entre lo que puede ser el capital y lo que son los trabajadores organizados en sindicatos solo a modo de recuerdo voy a tratar de ser breve en esta parte que es lo que existe hoy en día vemos que hablamos esto es para llamar los que han estudiado un poco esto el plan laboral el plan laboral del año 79 todavía vigente es lo que establece lo que hoy en día sucede en el mundo sindical tenemos que la negoción colectiva solo ocurre a nivel de empresa esto es lo que mencionaba recién hay huelgas que no paralizan no paralizan porque hasta hace poco existían los rompehuelgas personas que si tú te ibas a huelga la empresa contrataba a un reemplazante para que siguiera trabajando para que rompiera la huelga y hoy en día desde la reforma laboral del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se eliminan los rompehuelgas pero se le da otra concesión al empresario y es que pueden tener servicios mínimos en caso de que se vayan a la huelga eso significa que si por ejemplo una zapatería que no pone en riesgo nada si se va a la huelga el sindicato tiene que ofrecer un equipo de emergencia que vuelva a entrar a la fábrica y continúe trabajando a un ritmo mínimo entonces también finalmente eso es una huelga que no paraliza y tenemos pluralismo organizacional extremo muchos sindicatos al interior de una empresa pueden existir muchos sindicatos al interior de una empresa pensemos en el caso de los supermercados en el caso del líder más de 130 sindicatos que están ahí hay locales que pueden tener 5 sindicatos al interior de un mismo local al final lo que pasa es que hay pura pelea entre los sindicatos y no se puede avanzar y hacer lo importante que es la disputa capital trabajo con el empresario y tenemos despolitización sindical que es el cuarto pilar que también se apunta que las y los trabajadores más bien no tienen que preocuparse de hacer política sino que solamente ver condiciones muy o una lista de cosas muy estrechas que eso también finalmente despotencia la acción sindical la acción sindical por naturaleza es política eso no hay que tener miedo a decirlo el mundo del trabajo es político no estamos hablando aquí de partidos políticos estamos hablando de la acción de que las decisiones que uno toma afectan a un conjunto más amplio y no a una cosa individual sino que a un conjunto más amplio de la sociedad hoy en día el mundo del trabajo en Chile vemos que se compone por cerca de 9.000 sindicatos en el sector privado fíjense 9.000 sindicatos esto es una excepcionalidad a nivel comparado mucha fragmentación sindical pensemos en el caso de Alemania en el caso de Alemania son 9 10 sindicatos si uno considera los grandes sindicatos que componen el mundo del trabajo alemán la IG Metal que es el sindicato de la industria metalúrgica más de 2,3 millones de afiliados y en el caso chileno son sindicatos pequeños muy pequeños el 50% de los sindicatos esto es lo que nos dice la tabla el 50% de los sindicatos tienen menos de 50 personas y eso sin duda genera una simetría de poder enorme porque dado que la huelga es solo a nivel de empresas si se van a huelga son solo esas personas las que se van a huelga son solo esas las que negocian no hay articulación y por lo tanto ahí esta nueva constitución al proponer que se puede negociar al nivel que las y los trabajadores lo definan también uno esperaría que eso hiciera una rearticulación de los sindicatos y pudieran formarse sindicatos poderosos sindicatos con mucho mayor poder organizacional sindicatos grandes masivos que tengan el poder para ir a huelga para paralizar y para de esa manera disputar sus condiciones de trabajo que en Chile es y en el modo producción capitalista esa es la forma de generar mejores condiciones ya eso también hay que tenerlo bastante presente esto es lo que ha sucedido con la tasa de sindicalización en Chile desde el 80 hasta el 2018 en el panel de la derecha ustedes pueden ver que más o menos no se ha mantenido hay una suerte de revitalización sindical desde el año 2007 en adelante pero aún así sigue siendo a niveles bastante contenidos fíjense en esta otra que es la serie más histórica aquí la línea gruesa negra es la comparable entre los dos paneles y vemos que a partir del año 64 hasta el año 72 73 hay un proceso de ascendencia sindical los sindicatos adquieren mucho poder y por eso también es importante aprender de las lecciones del pasado aquí lo que se propone como cuando hablamos de que se va a habilitar esta negociación por rama de actividad económica o por sector no es algo que sea totalmente nuevo para Chile no es una idea que nosotros estemos importando trasplantando de una realidad que sucede en Alemania a miles de kilómetros de distancia y queramos aquí ponerlo a la fuerza en el caso chileno eso no es correcto porque si usted si nosotros vamos a la historia podemos encontrar de que en Chile ya existió esta experiencia lo que pasa es que esa experiencia fue totalmente destruida hubo un proceso de destrucción de la institucionalidad laboral y de lo que habían ganado los y las trabajadoras en casi 100 años de lucha ellos habían conquistado espacios de negociación colectiva más allá de la empresa por rama los llamados tarifados que en el año 68 durante el gobierno de Frei Montalva se tradujeron en ley y que estuvieron presentes por ejemplo en la construcción el tarifado de la construcción muy poderoso el tarifado de las trabajadoras y los trabajadores del cuero y calzado la negociación colectiva por rama que existía en la industria de la minería en Chile las trabajadoras del textil que también tenían un tarifado muy ya en los años 60 incluso tarifados se pueden encontrar tarifados tempranos en el caso de las industrias hoteleras por ejemplo ya en los 30 ya se hablaba y había un tarifado por lo tanto no es algo nuevo sino que es más bien una demanda histórica de las y los trabajadores que esta constitución hace carne la toma y la incorpora en esta propuesta volver a lo que ya habían sido las luchas históricas a nivel comparado también vemos que los países por ejemplo con los cuales nos gusta tanto compararnos como los países de la OSD en general tienen sistemas donde la negociación por rama es la negociación predominante y luego la negociación por empresas son negociaciones complementarias complementarias ¿por qué? porque la negociación por rama afecta a todo el aparato productivo a toda la industria por eso es negociación por rama y entonces las pymes también tienen que estar ahí sujetas a esas condiciones entonces aquí vienen un montón de temores de que las pymes van a quebrar etcétera bueno la realidad lo que nos dicen los estudios y la realidad concreta cuando uno observa estos sistemas es que esos contratos colectivos son mucho más cercanos a la realidad de las pymes a la realidad de la microempresa y por lo tanto ahí es donde se necesita articular con negociaciones a nivel de empresa y tener las dos negociaciones a nivel del sector y también a nivel de la empresa porque las grandes empresas y los trabajadores van a necesitar negociar ahí porque si no también van a ver que los resultados no van a ser tan acorde ¿no es cierto? a la realidad de esas empresas esto es lo que lo que mencionaba ya voy a ir terminando en Chile es solo esto nivel de empresa pero fíjense todo lo que está por arriba que hoy en día no lo estamos aprovechando en nuestro país en otros países en Uruguay para no ir muy lejos se negocia por sector económico y en Uruguay el 95% de las y los trabajadores negocian colectivamente tienen una cultura de negociación colectiva eso es lo que genera habilitar la rama que estemos hablando de que se vienen las rondas de negociación colectiva en un mes más va a negociar el comercio entonces los sindicatos se prepara la prensa lo cubre es motivo de discusión nacional se saca la discusión desde el ámbito de la empresa por lo tanto amplía también los niveles de democracia y de liberación en Uruguay de hecho tienen grupos de negociación un grupo la mesa de negociación que incluso involucra al trabajo doméstico al trabajo doméstico o sea las trabajadoras de servicio doméstico negocian con una especie de amas de casa que se llama que son las que representan a las patronas y generan un contrato colectivo a partir del cual los salarios no pueden ser más bajos entonces ahí hay una cultura incluso el sector rural también está cubierto en Uruguay por estos convenios de sector eso es lo que hay que apuntar y al menos en la constitución en este artículo se deja explícito que esto es algo que está presente ahí me quedo Paula por favor continúa con esta siguiente parte muchas gracias Gonzalo por tu presentación creo que ha sido muy gráfica muy interesante con los datos de poder ir poniendo con mayores elementos cuáles son las consecuencias que hemos tenido hasta ahora de una constitución como la que tenemos vigente y cuáles son las posibilidades alternativas que se van abriendo sobre todo mirando las experiencias de otros países bueno ya vamos terminando pero no queríamos dejar de mencionar los artículos 49 y 50 porque nos parece que son absolutamente relevantes a propósito de cuestionarnos y preguntarnos sobre el lugar de los trabajos y la diversidad de trabajos todos sabemos y con esto quiero hacer tal vez partir críticamente pero ahí hacer un guiño digamos a las conquistas de poner estos dos artículos ligados también a la preocupación por el trabajo dentro de la arquitectura de la constitución sabemos que en el capitalismo no existe solo el trabajo asalariado como claramente nos ha presentado Gonzalo en esta en esta parte sobre todo con los datos y todo sino que también existen otro tipo de trabajo como los trabajos domésticos y de cuidados que son parte del capitalismo también porque están subsumidos desde ahí pensando digamos con la referencia a algunas autoras del feminismo radical crítico están subsumidos al capital por lo tanto el trabajo asalariado no es la única forma o la única fuente de opresión y explotación el mantenimiento del capitalismo también requiere de la existencia de procesos de reproducción social como la fuerza de trabajo oculta que se expresa por ejemplo el trabajo doméstico y de cuidado y que sin ello sin duda el capitalismo no podría avanzar en sus formas de acumulación ahora lo relevante de esto de la nueva propuesta de constitución política es que se visibiliza el trabajo doméstico como lo vemos muy bien explícito en el artículo 49 en los dos incisos por un lado tenemos que el Estado va a reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo socialmente necesario e indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad este pequeño inciso claramente nos pone en un registro que se vincula a las grandes luchas y demandas de no solamente el movimiento feminista sino también de las organizaciones de cuidadoras que tenemos también en nuestro país visibilizar el lugar en términos de lo que permite la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad es muy relevante entonces la verdad que en este aspecto la constitución la nueva constitución esta propuesta nos pone al día con esas demandas y sobre todo permite pensar la cuestión de la vida y de los trabajos que permiten sostienen la vida y aquí creo que también es muy relevante en este inciso primero el dar cuenta de la visibilización en términos económicos de la actividad tanto en las cuentas nacionales que deberían ser consideradas en la formulación y ejecución de las políticas públicas por lo tanto no es solo hacer el guiño de visibilizar la existencia y reconocer estos trabajos domésticos y de cuidado sino también poner el punto de cómo estos efectivamente tienen un aporte económico y se visibilizan las cuentas nacionales si este lo sumamos o lo complementamos con el segundo inciso donde se pone el punto sobre la corresponsabilidad social y de género que implementaría los mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado realmente deberíamos estar celebrando que en nuestra constitución este artículo ponga en el centro la visibilización y también la importancia de generar una transformación cultural en términos de la responsabilidad y la corresponsabilidad de género respecto de este trabajo doméstico y de cuidado ya tenemos algunas iniciativas que se pusieron con fuerza a propósito de la pandemia como los mecanismos de redistribución en las salas cuna los centros de diurnos para niños las licencias médicas también que reconocimos que el año pasado y los años anteriores fueron puestas en otro registro como el que naturalmente se ponía en las normas y por otro lado esta idea de las posnatales de emergencia sin embargo son pequeños avances que hoy día con este articulado deberían ser mucho más robustos creo aquí bueno Gonzalo si tú vas a la siguiente quería poner solamente traer las contribuciones que hoy día se han dado y que se toman mucho de la discusión porque ha entregado algunos elementos datos especialmente para poder visibilizar y es el es el texto de Comunidad Mujer que salió hace unos pocos años atrás cuánto y aportamos cuánto aportamos al PIB se llama ese estudio que fue realizado por Comunidad Mujer ustedes saben que no es ninguna institución organización chavista ni socialista es más bien una institución que aporta dentro del registro del status quo y que ellas mismas elaboraron este estudio que yo les invito a leer porque tiene algunos elementos algunos datos que parecen ser interesantes y que en general todos refieren la mayoría de los estudios en este campo están refiriendo a este estudio como un estudio una fuente importante con eso no queremos decir que aceptamos todas sus premisas y todas sus conclusiones pero claramente ellos estiman en este estudio el valor económico determinado por la contribución que hacen al PIB las tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile en este caso por lo tanto el aporte y los resultados que ellos nos entregan nos ayudan a pensar la relevancia que tiene esto entonces ¿qué dicen del total de los resultados? dicen que del total de horas de trabajo productivo la mayor proporción corresponde al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que más o menos equivale al 53% y que es desarrollado principalmente por mujeres que ellos mencionan ahí que está alrededor del 71,1% y dentro de la totalidad del trabajo doméstico y de cuidado el 65,9% lo realizan en quehaceres del hogar como el mayor peso por lo tanto ya nos va diciendo la importancia que tiene este tipo de trabajo ellos dirán que finalmente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale al 22% del PIB ampliado y es muy superior entonces al que trae el sector de servicios financieros y empresariales que solo aportan el 11,8% del PIB entonces tenemos acá que este mismo estudio dice que las mujeres destilan en promedio el 5,9% de horas diarias a las tareas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado mientras que los hombres solo lo hacen en un 2,7 horas entonces creo que traer estos pequeños datos de lo que nos han planteado en este estudio nos pone con elementos mucho más duros más concretos de cuánto es lo que la sociedad chilena hoy día especialmente las mujeres están destinando a este tipo de trabajo ahora si esta discusión la unimos con lo que nos plantea el artículo 50 que tiene que ver con que todas las personas tiene derecho al cuidado y que este cuidado comprende el derecho a cuidar a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte en una perspectiva también que pone al Estado que lo obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad realmente es un avance enorme enorme porque ese reconocimiento el trabajo doméstico y de cuidado con corresponsabilidad de género es algo que no aparece en la constitución vigente y que muchas constituciones aún en América Latina no lo han incorporado con fuerza como esta constitución por lo tanto nosotros saludamos celebramos que la constitución esta propuesta de la constitución ponga delimite claramente en el artículo 49 y el artículo 50 esta dimensión creo que aquí sería importante mostrar también que las contribuciones que trae la ONU y la CEPAL respecto de esta cuestión especialmente del trabajo de cuidado como experiencias que se vienen desarrollando en América Latina también nos dice que la preocupación por esta temática no es parte solo de los movimientos feministas más radicalizados o de las organizaciones de mujeres y cuidadoras más radicalizadas sino que es parte también de la propia agenda que se han puesto instituciones organizaciones como esta digamos que la CEPAL es una institución que da recomendaciones en general para los países de la región y que en ningún caso está en una perspectiva del socialismo del siglo XXI o del del buen vivir en el sentido que lo conocemos o que algunos autores lo han reflexionado en una perspectiva mucho más crítica y emancipadora entonces teniendo esto en consideración vemos que para la misma CEPAL y para la ONU mujer el sistema de cuidado y los cuidados es parte de su preocupación y recomendación ahora ¿cómo van a entender esto de los cuidados? se va a entender como todas aquellas actividades que brindan cuidados de salud cuidados de hogares cuidados de las personas dependientes y a las personas que cuidan o también se entiende como el propio autocuidado en definitiva se plantea que todas las personas en todos los momentos de la vida requieren de cuidado y por lo tanto los estados y sus políticas públicas deberían garantizar el derecho a recibir y brindar cuidados en condiciones de calidad e igualdad ahora si vuelves un poquito Gonzalo lo que vamos a tener como experiencias en América Latina es que varios países estoy pensando en México Panamá Costa Rica Argentina están llevando en distintos niveles sistemas de cuidado han impulsado políticas de cuidado de hecho Chile mismo con el gobierno el segundo gobierno Bachelet implementó incipientemente un sistema de cuidado y que hoy día se ha ido mejorando ampliando ya tenemos una cantidad importante de municipios que están llevando una política de un sistema de cuidado e incluso hace un día ayer creo en estos días el propio gobierno de Gabriel Boric ha reconocido ha impulsado una serie de medidas para reconocer los y las les cuidadores entonces creo que esto que se pone en la constitución del 22 no es algo que no se haya impulsado paulatinamente en los años desde la política pública sin embargo con los límites de una política que no reconocía no lo ponía en su centro por lo tanto creo que va aquí hay una continuidad por otro en términos de las políticas del estado que se está que estaban implementando en el caso chileno es cosa de recordar por ejemplo el programa Chile Cuidado que ya se está impulsando pero que me parece que los artículos 49 y 50 deberían profundizar y ampliar este sistema de cuidados como ustedes lo ven ahí de hecho en el artículo en el artículo 50 se deja claro que el estado se obliga a proveer estos estos a proveer los medios para garantizar el cuidado digno habría que pensar qué vamos a entender por digno y eso será parte me imagino de las reflexiones disputas también que se darán al interior de los propios gobiernos para impulsar estas políticas creo quería relevar también que en el inciso 2 de este artículo 50 se deja claro que el sistema se debería generar un sistema integral de cuidado y por eso traje a la conversación las recomendaciones de la CEPAL porque seguramente esas recomendaciones van a ser parte de alguna de las iniciativas o a partir de esas recomendaciones virar mejorar ampliar algunas de esta de este sistema digamos pero aquí lo relevante también tiene que ver con dar cuenta de asegurar un financiamiento ¿no? un financiamiento que aquí se pone progresivo suficiente y permanente por lo tanto no es un guiño a que debería ser letra muerta en el corto plazo sino al contrario ¿no? el hecho de que se asegure financiamiento permite pensar que este sistema integral de cuidado debería ser robusto en el mediano y largo plazo y por otro lado el inciso 3 que plantea que se prestará especial atención a los lactantes los niños adolescentes personas mayores personas en situación de discapacidad y personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves y terminales este este inciso 3 claramente define una población objetivo ¿no? pero pero seguramente lo que debería avanzarse y eso es parte clara en un sentido posterior en el tiempo de ampliar esas políticas universales ¿no? creo que es para allá donde se debería impulsar que el Estado con esta perspectiva de solidaridad y social debería ampliar hacia la universalización de derechos y de políticas y de un sistema integral de cuidados entonces creo que aquí se marca un antes y un después respecto de la constitución política que va a regir el Estado chileno y a su ciudadanía poniendo un punto que desde mi perspectiva y aquí saliéndome un poquito de los artículos que se han mencionado me parece que lo que lo que se rescata acá es una transformación cultural ¿no? donde hay un giro en el eje individual neoliberal que caracteriza la constitución política vigente y que de algún modo es parte del etos nacional y con el que queremos romper ¿no? queremos avanzar hacia una sociedad solidaria una sociedad de cuidados y en ese sentido claramente los futuros gobiernos con esta nueva constitución deberían avanzar hacia poner en el centro la autonomía de las personas también la interdependencia la reciprocidad y la complementariedad como elementos esenciales para la vida ¿no? entonces salir de esta idea mercantilizada hacia una afirmación de la vida ya no en un sentido de sobrevivencia sino de pleno desarrollo entonces creo que aquí hay que valorar este primer gesto y reconocer de dónde viene claramente de las luchas sociales de las luchas feministas de la lucha de las y les cuidadores entonces esta este punto nos pone también en la discusión y el problema sobre la reproducción social ¿no? para el bienestar y como les decía al comienzo que está articulada en un sistema capitalista está articulada la valorización y la acumulación ¿no? solamente que nosotros también tenemos posibilidad de afirmarlo para la vida y no solo para la y no no solo sino que no para la acumulación del capital entonces en esta transformación cultural tenemos una clave ¿no? porque significa modificar la actual división sexual del trabajo y asegurar que las mujeres hombres y todos todos aquellos que están vinculados a los trabajos de cuidado y doméstico no sean responsabilidad prioritaria de unos por sobre otros sino que las temáticas de cuidado sean responsabilidad de todos de toda la sociedad en su conjunto por lo tanto se politiza la cuestión del cuidado y creo que eso es relevante en el sentido de que se desfeminiza se desfamiliariza también se saca de la invisibilidad y de la separación entre hombres y mujeres respecto de quién hace esas labores y esos esos trabajos entonces creo que apostar por la politización de esta discusión es relevante sobre todo en un momento actual donde la pandemia y las crisis no la crisis hoy día de la pandemia no es solo una crisis sino que es parte de una manifestación de la profunda crisis que hoy día tenemos como sociedad capitalista entonces solo con esto ya voy cerrando Gonzalo para hacer un saludo especial un reconocimiento de que estos dos artículos son muy muy relevantes avanzan actualizan y sobre todo permiten pensar correr el cerco acerca de las luchas del movimiento feminista y de cuidado para la emancipación de la sociedad entonces ahora solo ya para ir cerrando al menos mi intervención me parece como opinión personal me parece que esta constitución en su conjunto en su arquitectura de conjunto es una constitución que avanza derechos y por lo tanto es una constitución que algunos analistas la ubican dentro de una constitución de corte más socialdemócrata de ampliación de derechos y de mejora de condiciones de vida de la ciudadanía en su conjunto especialmente de los sectores más postergados de la sociedad hasta ahora por lo tanto es una constitución que es un piso mínimo para poder mejorar la vida de las personas en nuestro país ahora esta constitución como marco puede quedar también como letra muerta y creo que aquí el mensaje es que para realizar efectivamente estos derechos se requiere la organización de cada uno de nosotros en los distintos espacios para impulsar que efectivamente estos artículos se realicen si no podemos caer en una constitución que tenga ampliación de derechos pero que en la práctica no sea así y sea letra muerta entonces requerimos en ese sentido cuestiones de financiamiento concreto que permitan realmente llevar a cabo por ejemplo este sistema de cuidado y otros más por ahí me voy cerrando Gonzalo bueno muchas gracias sí y yo también para ir cerrando precisar que el artículo 48 no lo vimos en la presentación el artículo 48 no lo vimos básicamente por un tema de tiempo para no extendernos mucho pero mencionarlo se trata del artículo de la participación de los trabajadores aquí dice las y los trabajadores a través de las organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa y luego anota la ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho eso obviamente en la constitución y en la actualidad no existe esta la posibilidad ¿no cierto? de la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa más bien existe todo lo contrario hay un artículo ¿no cierto? en el código del trabajo que restringe como materia de negociación aquellas que afecten las capacidades de administración que tiene el empleador esto sin duda es un guiño ¿no cierto? hacia una mayor democracia en los lugares de trabajo también se observa como un avance como algo positivo pero que también hay que tener ahí las precauciones que con un movimiento sindical débil con un movimiento sindical que carece de estructura sólida para luchar esto con movilización lo que nos dice la experiencia es que a veces este tipo de norma también puede quedar corta y puede apuntar a cooptar un poco lo que podría ser los propios trabajadores y un poco diluir o tratar de sacar este conflicto capital-trabajo que como hemos reiterado durante la presentación es algo inherente en el modo producción capitalista y más que evitarlo lo que hay que hacer es reconocer esa contradicción entre el capital y el trabajo y que los trabajadores tengan mayores herramientas para enfrentarse al capital por eso que es muy importante y aquí me sumo a las palabras de Paula que la constitución por sí sola si uno este 4 de septiembre se aprueba este nuevo texto es solo un primer paso pero para que esto se transforme en realidad y el objetivo sea el buen vivir y cuando hablemos de que sea un sistema inclusivo de negociación colectiva que tengamos un sistema de cuidado etcétera para eso es fundamental la acción de las y los trabajadores con movilización efectiva esto por supuesto que el mundo del trabajo organizado lo tiene claro conoce que las luchas han sido las artífices de las conquistas históricas entonces el mensaje es ese el mensaje es informarse pero que la movilización tampoco puede retirarse y con eso me quedo y espero que el contenido y este que hemos entregado hoy día sirva para futuras reflexiones y debates en el marco de este curso muchas gracias Gonzalo bueno con esto estamos dando por cerrada la sesión de hoy queremos que ahora estos elementos sirvan para seguir educándonos y educando en nuestros espacios cotidianos inmediatos y bueno cualquier cosa le pueden escribir a los organizadores del curso si es que hay dudas nosotros ya presentamos una bibliografía a la que ustedes pueden acceder y cualquier cosa nos pueden se pueden comunicar con nosotros directamente o a través de Edu Abierta que está organizando estas sesiones así que un abrazo enorme y nos vemos prontamente en otros encuentros un abrazo enorme